Las iglesias evangélicas podrían ser afectadas por la ley de legitimación de ganancias ilícitas. Es por eso que el representante de las iglesias evangélicas pide al gobierno la abrogación de la ley, llamando a un diálogo consensuado por ambas partes. Debemos tomar en esta guía espiritual de alto nivel para invitar a un diálogo, para que no se mate más personas, para que no caigan más personas. Ya tenemos uno que ha muerto, pero lamentablemente, ¿qué estamos esperando como gobierno? Lo único que la población está pidiendo es la abrogación de la ley 386. Hoy pedimos, tanto a la parte y contraparte, que despojándose de todo orgullo, hoy se sienten y puedan haber un diálogo sincero. Claramente lo han dicho, esa ley no está escrita sobre una piedra, razón por la cual se puede abrogar.